Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Botero y soy asesora de imagen personal en Estilandro. El día de hoy vamos a aprender a hacer un maquillaje de día, ¿vale? Entonces, primero voy a empezar a mostrarles las brochas. Es muy importante tener buenos instrumentos para el maquillaje. Entonces, primero tenemos esta brocha redonda, es perfecta para aplicar los polvos, ¿vale? En segundo lugar tenemos la brocha del rubor, también es perfecta porque es redondita y nos va a permitir poner el rubor muy precisamente, ¿listo? En tercer lugar tenemos la brocha de los contornos. Los contornos ya no están tan de moda este año, pero de todas formas es muy importante realzar un poquito el pómulo y perfilar un poco la nariz si es necesario. ¿Vale? Entonces tenemos la brocha de los contornos, tenemos la brocha para aplicar las sombras. Entonces esta es completamente plana. Vamos a tener también la brocha para difuminar, porque con una aplicamos la sombra y con la otra difuminamos. ¿Listo? Luego vamos a tener la brocha o el pincel de las cejas. Es muy importante marcar las cejas porque nos va a hacer a endurecer, no a endurecer, como a acentuar un poco más la expresión. ¿Sí? Tenemos el cepillito para difuminar el sombreado de las cejas y también para separar ligeramente las pestañas cuando de pronto han quedado grumos con la pestañina. Y finalmente tenemos el pincel de los labios. Es muy importante porque nos va a ayudar a extender bien el producto y nos va a ayudar a economizar también el mismo producto. Entonces van a ver que tenemos ocho brochas, no se necesitan más. Normalmente vamos a las tiendas de maquillaje y nos ofrecen 20 brochas. Realmente no es necesario. La idea es que sus compras sean completamente óptimas. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con el maquillaje. La base es muy importante porque nos ayuda a emparejar muy bien el rostro, a quitar algunas imperfecciones, a neutralizarlas. Y van a ver que vamos a sellar ese producto con los polvos. Es muy importante sellar con los polvos. Pueden ser traslúcidos o pueden ser de color, pueden ser compactos o pueden ser sueltos. Cualquiera de los dos está muy bien. Entonces vamos a empezar. Voy a hacer la mezcla. Lo importante de la base es que pase completamente desapercibida. Si ustedes se preguntan cuál es el mejor color para la base, debe pasar desapercibido. Normalmente la piel es un poco más clara que el color del cuerpo. Entonces primero, nunca prueben una base en la mano. Nunca prueben una base en la mano porque si ustedes ponen acá la mano, es de un color completamente diferente al del color de la cara. Entonces no les va a funcionar muy bien. Deben probarla directamente en la cara. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la base. Yo la voy a aplicar con los dedos. Entonces es muy importante calentar el producto, no ponerlo frío, para que esto permita extenderlo muy bien en el rostro. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la base siguiendo igual las líneas de los músculos de la cara? Para evitar la vejez prematura. ¿Listo? Recuerden que la base debe pasar completamente desapercibida y debe quedar completamente extendida a lo largo de toda la cara. No se preocupen mucho por emparejar como ojeras y esto, porque para eso están los correctores. ¿Listo? Y tampoco se preocupen por emparejar completamente la base con las manos, porque para eso vamos a utilizar algo muy importante que es la esponjita. Esta esponjita, angulosa, como lo pueden ver, es nuestra mejor amiga durante todo el maquillaje, que nos da los ángulos perfectos. Supongamos que estamos poniendo las sombras y nos da el ángulo perfecto hasta donde debe llegar la sombra. ¿Sí? Que es tanto lateral y final de la ceja. ¿Listo? Entonces, extendemos muy bien esta base. Voy a añadir una gotita más. Y añadan la cantidad que sea necesaria hasta que ya se sientan completamente cubiertas por el producto. ¿Listo? No se preocupen ni por las ojeras ni por los párpados. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos a emparejar. A toquecitos. No vamos a barrer el producto, porque si barremos el producto, pues eliminamos todo lo que ya hicimos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez ya pusimos la base, vamos a ir hacia los correctores. Entonces, uno oscuro, un tono más oscuro que nuestro color de piel y un tono más clarito que nuestro color de piel. ¿Por qué? Porque el oscuro nos va a ayudar a neutralizar ojeras, zonas violáceas, granitos, várices, que a veces tienden a salir como al lado de la nariz. Y el clarito, lo que va a ser, o sea, un tono más claro que nuestro color de piel, lo que va a hacer es iluminar zonas de luz, pero zonas de luz naturales. ¿Sí? Porque la cara no es una sola superficie. La cara tiene zonas de luz y tiene zonas de profundidad. Entonces, es muy importante aprender a maquillarnos de acuerdo a esas líneas, a esas formas, a esas profundidades. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el oscuro y lo vamos a poner justo del centro del ojo para adentro. Ojeras. Vamos a abarcar todo el párpado. Incluso podemos llegar hasta la ceja. Hasta donde empieza la ceja. Por ejemplo, cuando se están depilando, que quedan de pronto rojas, es súper chévere este corrector porque va a eliminar todas esas zonas rojas. Rojas. ¿De acuerdo? Y les va a quedar la piel súper pareja. ¿Listo? Entonces, a toquecitos, sin ir a barrer el producto, vamos difuminando muy bien esos correctores. Entonces, ya tenemos el oscuro. Ahora vamos a utilizar el clarito. Y el clarito lo vamos a poner justo en las zonas de luz natural. Entonces, nos vamos a ir incluso hasta las sienes. Vamos a hacer una C justo encima de la ceja y por toda esta área como encima del pómulo. Y también nos podemos ir un poco hacia el párpado del centro del ojo hacia afuera. Y a toquecitos empezamos a difuminarlo porque no podemos permitir que se vean como líneas de horizonte. Como una raya acá, aquí clarito y acá no hay producto. Entonces, vamos a difuminar muy bien todas esas líneas. ¿De acuerdo? con la esponjita nuevamente vamos a toquecitos a terminar de emparejar. Perfecto. Una vez ya tenemos los correctores entonces ya tenemos la piel lista para empezar con los ojos. ¿Listo? Miren la diferencia entre este lado y este lado. Ya tenemos la piel perfecta para empezar a maquillar. Entonces vamos a empezar primero con los ojos. entonces vamos a empezar por las cejas. Vamos a coger este pincel angular y yo voy a utilizar esta sombra que es marrón pero es un tono muy suave muy muy suave porque las cejas siempre se deben maquillar de color marrón nunca de negro porque el negro endurece muchísimo la mirada y de todas formas no existen cejas negras siempre son de un marrón absolutamente oscuro. El pelo también nunca el pelo es negro siempre es marrón oscuro. Listo entonces ¿Cómo vamos a maquillar las cejas? Muy sencillo vamos a empezar de afuera hacia adentro como despelucándola vamos a contrapelo simplemente para sombrear los espacios que de pronto están despoblados van a ver cómo la ceja se va a ver absolutamente natural porque no hay nada más lindo que una ceja muy muy natural listo entonces despeinamos la ceja por completo y y cogemos el cepillito van a ver cómo esto les va a proporcionar por completo juventud porque no sé si han visto en las películas o a las personas ya de edad que lo primero que empiezan a perder son las cejas entonces vean cómo se ve una ceja acentuada pero muy natural y una ceja que aún no está maquillada listo ya tenemos la ceja lista ahora vamos a empezar con los ojos entonces vamos a procurar que esas sombras sean casi del mismo color de nuestras armonías en nuestra armonía de color en mi caso yo soy cálida voy a utilizar colores tierra voy a utilizar un terracota voy a tomar la brocha para aplicar la sombra que es esta que es completamente plana y voy a empezar a poner la sombra entonces recuerden no debe salirse la sombra de acá alar tanto lateral y final de la ceja hasta ahí debe llegar siempre la sombra listo entonces empezamos voy a sombrear la cuenca para darle más profundidad al ojo y abrir más la mirada listo entonces una vez una vez ya apliqué el tono terracota voy a aplicar el segundo tono por el otro lado de la brocha o simplemente podemos tomar la otra brocha muy importante tener dos para que con una la destinemos solamente a los colores oscuros y la otra la destinamos a los colores claros para que les quede mucho más sencillo entonces ahora sí vamos a tomar la brocha para difuminar y vamos a empezar a difuminar en movimientos completamente circulares voy a tomar esta otra que es más un poco más firme y en movimientos circulares empezamos como a borrar como que estuviéramos borrando debemos tener en cuenta que hay ojos juntos y hay ojos separados en el caso de los ojos separados vamos a procurar llevar esta sombrita que es más oscura hasta el lagrimal interno para tratar de acercarlos ópticamente evitar dejarlos así tal cual como yo los estoy poniendo con mucho clarito acá porque lo que vamos a hacer es separarlos aún más y en el caso de los ojos juntos entonces sí vamos a poner un poquito de clarito acá en el lagrimal interno y vamos a sombrear la cuenca la cuenca siempre se va a sombrear ¿listo? bueno entonces vamos a continuar en mi caso como no tengo tanto espacio en el párpado móvil que es el que nos permite parpadear entonces solamente voy a poner el lápiz en el párpado inferior ¿sí? las que tengan bastante espacio en el párpado móvil pueden delinear arriba perfectamente las que tengan poco espacio es mejor no cerrar más el espacio con el lápiz entonces es mejor ponerlo abajo y así vamos a hacer ver el ojo aún más grande ¿listo? entonces voy a delinear el ojo solamente abajo igual para las que tengan ojos separados entonces vamos a llevar el lápiz hasta el lagrimal y las que lo tengan muy juntos entonces simplemente tratan de llevar el lápiz más o menos hasta la mitad del ojo como el producto es en crema del lápiz entonces lo vamos a sellar con sombras ¿sí? y esta vez lo voy a hacer con una sombra color marrón ¿sí? no les expliqué lo del sellado es muy importante que una vez utilizamos la base sellamos con polvos no lo he hecho aún pero siempre es importante sellar y fijar el maquillaje ¿por qué? no sé si les pasa que se pusieron polvos en la mañana y al mediodía ya no tienen nada de maquillaje ni siquiera tienen las sombras y es por eso es porque la base es muy importante porque es un producto cremoso o fluido y lo sellamos con los polvos y así el maquillaje nos va a durar absolutamente todo el día igual las sombras como pusimos el corrector que es en crema las sombras son en polvo entonces estas son las que van a sellar los correctores ¿listo? igual el lápiz es un producto cremoso lo vamos a sellar con las sombras que son en polvo ¿de acuerdo? entonces es lo que voy a hacer en este momento fijar y sellar ese lápiz van a lograr van a lograr de esta manera que no se les corra ese lápiz porque pasa mucho que nos echamos lápiz o pestañina y se nos corre y es por eso es porque no hemos hecho el proceso de fijación listo perfecto ahí ya tenemos el ojo completamente sombreado quitamos de pronto el residuo de maquillaje que haya caído con la esponjita muy sutilmente ven como el ojo se ve super grande y por último entonces aplicamos la pestañina esa pestañina la vamos a poner como si fuera un zig zag ¿sí? no vamos a ponerlo así porque entonces la pestaña no va a recoger el producto ¿sí? entonces hacemos un zig zag y la ponemos entonces una vez ya tenemos el ojo completamente maquillado voy a sellar mi maquillaje porque ya voy a pasar a los contornos y al rubor ¿de acuerdo? entonces no quiero que se me vaya a correr la base entonces tomo los polvos traslúcidos y empiezo a hacer movimientos circulares con la esponja de una manera con la brocha perdón de una manera muy muy suave en movimientos circulares ¿de acuerdo? esto también va a ayudar a neutralizar el brillo perfecto una vez ya sellamos las bases entonces vamos a seguir con el contorno el contorno lo que va a hacer es que nos va a ayudar a realzar los pómulos y a perfilar un poco la nariz entonces si queremos como vernos con pómulos más definidos si queremos como neutralizar algunas angulosidades entonces lo vamos a hacer con este contorno que es oscurito un tono más oscuro que nuestro color de piel y marcamos el pómulo justo debajo vamos a medir tres dedos comisura borlita de la oreja o patilla en esta dirección contamos tres dedos y de aquí hacia atrás vamos a hacer esa línea una vez hacemos la marcación entonces ya empezamos a difuminar un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo intentando borrar esas líneas de horizonte si de pronto se nos dificulta un poco saber en dónde está ese ese pómulo entonces podemos hacer este gesto perfecto ya marcamos el pómulo ahora vamos a marcar un poco la nariz esta marcación de la nariz eviten hacerla para el día listo es mejor hacerla de noche pero van a ver cómo la nariz se ve súper perfilada mucho más delgada y mucho más definida si tienen de pronto esta puntita como muy salida y la quieren neutralizar pues simplemente la borran como si estuvieran borrando y si tienen de pronto esta parte muy angulosa y la quieren neutralizar también tratan de imaginariamente dibujar un óvalo en su rostro porque el rostro ovalado es el ideal y de pronto lo que sobre del óvalo pues lo sombrean un poco con el más oscurito pero debe ser muy tenue es simplemente para neutralizar un poco y hacer ver el rostro más ovalado ahora tenemos el rubor el rubor es muy importante porque nos va a dar vitalidad muchas personas confunden el rubor con la paleta de los contornos el contorno es para hacer la marcación de pómulo y lo que ya hicimos ahorita el rubor es para dar vitalidad y ese rubor en armonías cálidas debe ser completamente melocotón girar como hacia los anaranjados no tanto hacia los rosados porque los rosados es de las armonías frías que son personas muy muy blancas que tienden a ponerse rojas que tienen el pelo cenizo rubio o muy negro muy marrón oscuro y los ojos pueden ser muy oscuros o azules también o grises pero en el caso de las armonías cálidas entonces ponemos el rubor más hacia los colores melocotón entonces ¿cómo vamos a poner el rubor adecuadamente? sonreímos un dedo después de la línea de expresión y ahí justo ahí ponemos el rubor con movimientos circulares y giramos una gotica hacia atrás van a ver cómo nos vamos a ver mucho más vitales perfecto una vez hemos puesto el rubor entonces ya solamente nos falta definir los labios entonces vamos a tomar un lápiz de un color muy cercano a nuestro color natural de los labios ¿vale? porque la idea es perfilarlos tal cual lo que estamos haciendo con todo el rostro entonces si tienen labios muy delgados entonces vamos a contornear por el contorno externo si los labios son carnosos entonces vamos a contornear por el contorno interno y si tienen labios armónicos entonces simplemente por el contorno ¿listo? en mi caso lo estoy haciendo un poco por el contorno externo ven como los labios se ven mucho más realzados pero no los vamos a dejar así vamos a difuminar un poquito con el dedo chiquito para que se vea muy muy natural este es todo el maquillaje por hoy este maquillaje les puede funcionar perfectamente para el día a día para ir a trabajar o si solamente acentúan un poco más los colores y los ponen más fuertes les puede funcionar perfectamente para la noche porque el dorado va a dar una luz muy bonita mi página web es www.estilando.com ahí pueden encontrar mis redes sociales instagram andrea botero rayita abajo estilando y mi canal de youtube www.youtube.com slash estilando asesoría de imagen muchas gracias gracias Chau.